Muchas gracias a ustedes. Seguidamente escuchamos las palabras de inauguración del segundo foro internacional y encuentro a la Perú a cargo de nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, para quien pedimos un caluroso aplauso. Un buen mediodía para todos los presentes. Tengo que saludar al doctor Aníbal Quijano por estos planteamientos que nos ha expuesto en esta conferencia inaugural de este seminario y naturalmente extenderle y expresarle nuestro mayor reconocimiento, nuestra felicitación y a la vez nuestra alegría por convocarnos para debatir lineamientos, para debatir propuestas de reflexión y de interpretación de los fenómenos sociales del Perú y de América Latina desde una perspectiva de fondo, desde una perspectiva filosófica, con mucha coherencia, que efectivamente nos hace mirarnos y también nos sacude un poco para pensar con bastante detenimiento para que nosotros estamos utilizando estas líneas que a la vez convencen rápidamente. Hay originalidad, pero también hay mucha profundidad, hay un enfoque puramente científico y filosófico de todo este problema. Muchas gracias, doctor Aníbal Quijano. Nos enorgullece a nosotros porque es nuestra universidad el centro de todo este trabajo y de toda esta, no diría preocupación porque es anterior, sino por toda esta ocupación, por toda esta dedicación. Un saludo también al doctor José Matosmar que igualmente está con nosotros y nos ha entregado ya su nueva versión de crisis del desborde popular, crisis del Estado. Así es que igual en un trabajo original y permanente. Un saludo a todos los presentes, a la jefa del departamento de Humanidades, al coordinador de todo este evento, a las delegaciones que se encuentran con nosotros, de profesores, de alumnos extranjeras, de las universidades del Perú que están aquí con una avidez muy propia y muy lógica de buscar puntos nuevos de vista. Lo que queda en pie es que las ciencias sociales en el Perú no están al compás de lo que venga del primer mundo, sino que aquí también se estudia, se reflexiona, se piensa y se expresa en los cauces propios de la misma ciencia social. Hace que el Perú sea un laboratorio, que América Latina sea un laboratorio, que siga también como laboratorio en la realidad y en la reflexión, en los dos planos, el hecho y el enfoque y el pensamiento. Y lo que dice, pues hay que rubricarlo y rubricarlo desde diferentes ángulos, porque no sólo la política explica, de ella se derivan a otros fenómenos, pero igual podríamos decir del jurídico, que es una derivación de lo político, en el derecho en lo que conciene al Perú, pues existen dos sistemas jurídicos, que es el occidental y todavía el consuetudinario andino y amazónico. De tal manera que no se ha producido esta función, que viene a ser siempre una imposición occidental. Es como el propio analfabetismo, que la alfabetización siempre ha sido castellanización y siempre ha sido occidentalización. Aún en miradas rápidas, podría decir que la propia globalización es también occidentalización. Por lo menos he podido observar no sólo en el Perú, sino también fuera del Perú. Este egocentrismo que menciona el doctor Aníbal Quijano, pues es una realidad viviente, vigente, y efectivamente esta interrogación de qué bicentenario celebramos, pues nos motiva y nos conduce a puntualizaciones de esta manera y en este orden. Es de celebrar una reunión como esta, se va a enriquecer este planteamiento que se constituye en la columna vertebral de la reunión, porque el desarrollo del programa, como toda esta convocatoria, va a versar sobre este punto de vista de la colonialidad del poder y la descolonialidad del poder. De tal manera que resultará muy enriquecido con todos los aportes de los científicos sociales que vienen de los otros países de América Latina, con la visión de los docentes universitarios de las ciencias sociales, de las diferentes universidades, aceptando que hay también por estar más cerca de la realidad o por estar dentro de esa misma realidad de las universidades del interior del país, que aportarán elementos que estarán dentro de esta nueva explicación de los problemas sociales, de la ineficacia del Estado, de la vigencia de una democracia relativa y restringida, de indudablemente el fracaso de muchas de las aspiraciones de las poblaciones. Por eso, en cuanto al Perú se dice que una de las características de la población peruana es la frustración, porque se aspira a muchas cosas. Los políticos y gobernantes ofrecen también tantas otras y al final no se concreta en acción social, de mejora de las condiciones de vida del poblador, del habitante del Estado. Y este proceso que en algunos momentos parecía que convivían, pues hay momentos en que surgen otra vez enfrentándose en acciones de confrontación y de conflicto. En estos días de ahora mismo habría algunas manifestaciones de este problema y de esta explicación con la población de Puno, cuyo dirigente está como asilado en un canal de televisión para evitar su detención. Y que naturalmente hackea al Estado porque podrían disuadir al grupo que está afuera y capturarlo. Pero, ¿y cuál va a ser la reacción en la geografía sur del Perú? Es decir, ¿qué va a pasar en toda la zona sur del Perú? Entonces hay algunas, yo lo de Bagua hace un par de años, entonces hay circunstancias de la historia en que otra vez resurgen estos reclamos en función a que la postergación de la solución de las necesidades ya se hace insostenible. Y se hace insostenible aún en circunstancias como las que vive el Perú, de una renovación de gobierno. Y bueno, cada campaña electoral es otra vez el resurgimiento de la esperanza de las gentes. Y cada vez que termina el gobierno, otra vez la decepción y el sentirse que sus derechos que se van a expresar en las necesidades, o al revés, las necesidades que se van a expresar en sus derechos no han sido atendidas y no han sido solucionadas. Es decir, otra postergación. Y estas postergaciones ya cuentan siglos, ¿no? Entonces es un reciclaje científico e intelectual que nos reúne para que en conjunto se pueda pensar, se pueda tener también las particularidades dentro de una visión de conjunto que, como les decía hace un momento, pues enriquecerá y dará excelentes frutos. No solo muy buenos frutos, sino excelentes frutos. Y nos permitirá tener presencia en el concierto internacional, en el concierto mundial de la academia y de la ciencia social, porque se presentará con un perfil desde aquí, ¿no? En un perfil que surge desde la misma realidad y surge desde las ubicaciones y posiciones del que está postergado, del que no es escuchado, del que tiene que estar esperando una nueva oportunidad histórica para que alcance la estatura del ciudadano verdadero, para que alcance la estatura de persona y como tal sea un sujeto de derecho nacional e internacional en cuanto a sus derechos fundamentales, ¿no? Que todavía no rigen a plenitud. Y que haya todo este problema de la insatisfacción colectiva masiva porque un ordenamiento jurídico, un ordenamiento político no hace llegar su acción igualitaria para todos los sectores sociales. De tal manera que a mí me produce una profunda complacencia acompañarlos en esta reunión haber escuchado una ponencia también expuesta con su organización intelectual interna muy consistente y muy sólida, con un despliegue de un conocimiento de la historia, de la realidad y de las ciencias sociales, con una gran composición y acercamiento del pasado con el presente que es indudablemente de una gran satisfacción que eso ocurra en el seno de las universidades que tenga los protagonistas, a los profesores universitarios, a los científicos sociales que se dan todos estos trajines de repensar y de construir una teoría que nos enaltece y nos ayuda a ver la realidad de una mejor manera de una manera que puede remecer también para que esta desigualdad pueda terminar. Por esto yo quiero felicitar al doctor Aníbal Quijano que es el inspirador, el motor de todo esto y a través de él a todos los profesores y alumnos, trabajadores que concurren también para que con sus colaboraciones pueda hacerse realidad que estemos todos reunidos aquí para con un interés de conocer bien nuestra realidad, de poder explicárnosla adecuadamente y sacar las conclusiones más adecuadas y convenientes y luego pues seguir contribuyendo con el pensamiento para que y después con la acción para que lleguemos a tener ese Perú que se quiere desde hace mucho tiempo y esa América Latina que también está dentro de nuestras mayores aspiraciones. Agradecerles a todas las delegaciones que están aquí presentes, a los profesores y a los alumnos que están pues dándole mucha envergadura a esta reunión, no sólo como un acto presente sino por todas las derivaciones que tendrá para el cumplido. Por lo tanto, un abrazo para todos y mi reiterado agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.